Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. 40.739 migrantes han ingresado por Darien en lo que va del 2024. Del total que ha ingresado a Panamá por esta ruta, el 81% son procedentes de Venezuela. En el 2023, el Ministerio Público abrió 162 investigaciones por diferentes delitos contra 406 migrantes, de los cuales 135 murieron y 28 denunciaron delitos sexuales. Por estos casos, 27 personas fueron detenidas. La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó la ratificación de Javier Caraballo como Procurador General de la Nación. Esta designación ahora debe pasar a consideración del Pleno. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia hasta el miércoles 7 de febrero por lluvias en varios sectores del país. Las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Colón y Chiriquí están bajo aviso, así como las comarcas Navebugle y Gunayala. Advierten de posibles crecidas de ríos, deslaves y condiciones ventosas. Este fue el resumen informativo, será hasta la próxima.